Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radio Fórmula punto MX. Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Gracias por seguir con nosotros esta tarde. Y vamos a hablar un poquito de este tema alrededor del fallecimiento de Sammy, que ustedes lo manejaron justo la semana pasada, querido Joel, sabíamos que había estado muy delicado, enfermo de COVID, desafortunadamente perdió la vida. Y ahora, pues, la gran creo que se perdió un poquito Flor. Perdimos un poquito, sí. Te perdimos, jefa. Está como su novia. Aquí estoy, ¿me escuchan? ¿Todos todos ya me escuchan? Ya. ¿Ya me escuchan? Sí, adelante, Flor, sí. Les comentaba que la gran no estamos teniendo problemas. Flor, seguimos con problemas, mi querida. Estás pasando por un lugar donde hay poca señal. Tenía Sammy. Hola, hola. A ver, creo que lo que Flor quería hablar era lo de lo de Sammy, por lo que tengo entendido, supongo que va relacionado a las declaraciones que dijo Eugenio Derbez sobre, pues, quién fue su compañero, ¿no? Y quien finalmente, pues, Eugenio lo expuso mucho en sus programas de comedia y Sammy se volvió una estrella, pero. Aquí lo importante, si ya me escuchan, confírmenme si ya me escuchan, es que el trascendido es que esta chica se llevó el dinero que tenía Sammy para cubrir los gastos de hospitalización, es decir, ella lo interna en el hospital y después se da la fuga. Esto era un trascendido, era un chismorreo, pero esta mañana Eugenio Derbez fue entrevistado por algunos medios de comunicación antes de partir a Estados Unidos y ahí confirmó que es verdad, que no es un chismorreo, que no es una mentira y que efectivamente quien se ostentaba como la pareja de Sammy, pues, huyó con el poco dinero que él tenía para cubrir sus gastos de hospitalización y para vivir, se dio a la fuga esta mujer y no se sabe nada de ella. Imagínense la tragedia alrededor de esta muerte y, bueno, Eugenio confirmó que, pues, él ha estado silenciosamente apoyando a la familia desde hace tiempo y apoyando, por supuesto, ahora tras el fallecimiento de Sammy, después de que esta mujer, pues, los dejó sin nada. Gabriel. Es que de esas hay muchas, jefas, en este medio, ¿no? Que de repente ven a una persona, pues, Sammy es muy noble y era una persona que tenía un problema, pues, sí, un problema mental, la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que esta muy abusiva dijo, pues, lo que me sirve y en cuanto ya, pues, ya. Conozco muchas historias de este tipo de clase y qué feo, ojalá y pudiéramos quemarla en redes sociales, ¿no? Porque creo que sí, que fea persona. Y fíjate que yo encontré un video en donde, bueno, ella lo acompañaba a todos lados, justamente en Colima, Sammy estuvo en una estación de radio, él también como que la ayudaba para lanzarse como cantante y resulta que llegan a una entrevista en una estación de radio y como no le hicieron mucho caso a ella, está el video, ¿eh? Está el testimonio en YouTube, ella se enoja y dice, ah, sí, pues, entonces me lo llevo de la entrevista y se lleva a Sammy y no permite que le hagan tampoco a él la entrevista y entonces la conductora le dice, bueno, pero si el conocido es Sammy, no eres tú la conocida. Y hay ahí como un enfrentamiento con esta chava y se puso, se puso delicado y ahí está la prueba en redes sociales, lo cual nos habla de que, de que sí había por ahí un interés en su relación con Sammy, más allá, evidentemente, de lo que es la amistad o el amor, Joel. Una historia muy inhumana, excesivamente inhumana y cruel. Fíjate que un colaborador, una persona que fungía a veces de manager de Sammy, pues comentaba que durante los últimos meses, pues Sammy había estado emprendiendo algunas giras locales en diferentes estados del país, hablaba concretamente del estado de Hidalgo, y que estaban cobrando alrededor de entre tres mil a cinco mil pesos por presentación, ¿no? Realmente muy bajo, pero que pues realmente era de lo que Sammy estaba viviendo durante los últimos tiempos. Este personaje también comentaba que esa relación, pues Sammy la empieza de manera abrupta, que Sammy tenía una relación, ¿sí? Que él estaba en un noviazgo muy estable, o aparentemente muy estable con una mujer, y que de pronto se aparece este personaje, que hoy se encuentra, por cierto, desaparecida, que se fue con el dinero, que se apareció y que a los dos o tres días Sammy ya estaba con la idea de casarse, ¿no? Y que luego, unos días más tarde, resulta que ya todos los contactos de Sammy en WhatsApp estaban bloqueados, porque aparentemente esta mujer se había encargado como de de bloquear el contacto con Sammy y de pues de ir limpiando el camino, básicamente, y de quitar a todos los amigos, de retirar a todas las amistades, ¿no? Entonces, sí son muy malos antecedentes, y nada más cierro con este con este dato, que según este colaborador de Sammy, pues está este personaje, del que hoy, pues no sabemos dónde está, pero que sí se fue con el dinero, pues parece que ejercía como acompañante o escort o algo así, Flor. ¿Te cuesta decir la palabra escort, cruel? Pues es que me cuesta un poco, no es que me cueste, sino que le pienso mucho porque es un trascendido que está dando este colaborador de Sammy, entonces, pues me parece que es ciertamente delicado, porque estás hablando de... Pero sí, ese es, y punto, y no pasa nada. Hay muchas personas que lo anuncian en sus redes sociales. Sí, pero la cosa es que yo no tengo la certeza de que lo sea. Lo que pasa es que son historias que han ocurrido toda la vida en la farándula, de los vivales que se llevan el dinero de la gente que trabaja. ¿Cuántas historias conocemos? Alejandra Guzmán, la propia Ninel Conde, Juan Gabriel, la propia Lupita D'Alessio, hasta Wanda Seuss, creo que le robaron todo lo que había ganado con su trabajo, y es que es un ambiente donde los artistas o la gente que crea, está más preocupada por hacer su trabajo y no cuidan las finanzas. Entonces, cuando voltea la vista, pues la pareja, como esta señora Lucey, su ley cagarza ya se llevó el dinero. Sí, totalmente, totalmente, es muy delicado y muy desafortunado. Parece que la cuenta del hospital, Rafa, Pagabuflor, es una cuenta millonaria, ¿no? No sé con qué tanto haya podido apoyar Eugenio Derbez. Él comentaba esta mañana que, pues, él ha estado en constante comunicación con Daniel Pérez, con el sobrino de Sami, que es a través de quien están coordinando, pues, toda la ayuda, compañeros. Pues, qué feo, ya por lo menos Sami ya descansó, ¿no? Pero qué feo enterarte que la gente que según tú querías o que te quería, te utilizó y, pues, literalmente fue la beneficia de económicamente hablando, ¿no? Ahora, como es Derbez, es probable que él cubra todo, ¿eh? Digo, no sé si será uno o dos millones, que es muchísimo dinero, o él busque alguna negociación, porque, pues, si ya no está Sami, ¿quién va a pagarles, no? Yo creo que Derbez es una muy buena persona y lo ha demostrado toda la vida. Pues, ojalá, ojalá que apoya a Sami, ojalá, digo, Sami ya descansó, pero al final su nombre es lo que está aquí y si lo hace Eugenio, eso habla del corazón y aparte Eugenio es un hombre muy bendecido económicamente, ¿no? Sería como su diezmo ante la humanidad. Pues, sobre todo, ya en algún momento Eugenio había buscado la forma de apoyar a Sami, ¿no? Entonces, yo creo que esta vez no será la excepción, Gabo. Es que lo que comentábamos, como en el caso de Juan Pablo Medina, ¿no? Llega un punto en el que trasciendes ya todo la cuestión de la carrera y el ámbito profesional y no queda otra cosa más que lo que es la persona en sí y yo creo que Derbez ya trascendió, ya fue muy exitoso en la carrera, ya ganó dinero, este, y digo, a una gente que estuvo a su lado y que le valió muchas críticas en un principio, yo creo que lo va a apoyar por completo, ¿eh? Yo creo que va de alguna manera a buscar una negociación, ¿no? Pues. No sería la primera vez que en Televisa apoyen a alguien que esté en graves problemas de salud. Claro. Claro, pero ya veremos qué, qué sucede con el tema de de Sami y por lo pronto, pues, eh, el tenorio cómico ya se está listando, Juelito, porque ya van a regresar al escenario, se, eh, pues ya en cuestión de días estrenan, de hecho, esta tarde hay algunas actividades con parte del elenco en el teatro donde van a estar ensayando por la tarde para dar a conocer los pormenores de esta puesta en escena que hace dos semanas, el fin pasado, bueno, hace ocho días, me encontré a Germán Ortega y a Freddy en en la última función de Cash de esta puesta en escena secuestro, que estaba aquí en el telón de asfaltos, y lo anunciaron que pues estaban un poco nerviosos justamente por por regresar a al teatro, y ya veremos cómo les va, pero hoy por la tarde. Cabo, ¿recuerdas quién va a ser la doña Inés de esta de esta temporada? Te miento, te miento, te digo que no sé, porque apenas hoy van a tener la conferencia, entonces, este. La anunciaban hace tiempo, sí, sí, pero no me acuerdo ahora. La verdad. La verdad yo tampoco. Bueno, pero ¿qué arriesgado volver ahorita cuando la pandemia está más fuerte que en la primera y segunda ola, eh? Cierto. Cierto. Sí, sí, está muy fuerte, pero bueno, la realidad es que la gente tiene que comer, jefe, y al final, pues, se tienen que arriesgar, ¿no? Tienes toda la razón. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Fórmula Espectacular. Ya regresamos aquí a Fórmula Espectacular. Oigan, me está platicando que la que va a ser doña Inés es Maribel Guardia, Juelito. Eso, tienen razón, toda la razón. Va a ser la tía Maribel y seguramente, este, hoy, hoy si damos con ella, pues mañana les presentaremos algún audio de de la tía Maribel. Eh, ¿y qué información más hay, Juelo Farley, en tu? Oye, vamos con, ¿qué te parece si con Lilia Aragón? Ay, que ayer, la verdad es que me impresionó mucho enterarme de su fallecimiento. El fin de semana estaba yo recordándola y pensaba marcarle esta semana, fíjate, y y bueno, pues ayer ella muere minutos antes de las tres de la tarde en Cuernavaca, en casa de su hija eh Gabi, y doña Liz, doña Lilia, perdón, se estaba recuperando de una eh cirugía de intestino, la estaba pasando mal, y de pronto eh pues tras salir de esa cirugía ya no quiso comer, no quiso eh tomar agua, y digamos que dijo hasta aquí y hasta aquí quedó, ¿no? Y entonces pues fíjate que nos comunicamos Gabo con Laura Zapata, que Laura eh pues era de sus grandes amigas desde más o menos mil novecientos setenta y siete, estamos hablando de cuarenta y tantos años de amistad, eh y pues ella nos contó un poquito de de su sentir, y si te parece y si en cabina estamos listos con Laura Zapata, pues la la podemos escuchar seguramente. Me parece perfecto, escuchemos a Laura Zapata, Inge. Y se atreve a trabajar, y se atreve a hacer un cambio, agarra a sus hijos y se va, yo creo que todo. Ese es Erika Buenfil. Ese es Erika Buenfil, ese es Erika Buenfil, Inge. Ahorita seguramente tenemos el material. Eh pues fíjate que Laura estaba consternada, yo le llamé eh un poquito antes de las cuatro de la tarde, eh tenía una hora que había recibido la la noticia, eh y ella estaba eh pues muy consternada, ella había estado en comunicación eh justamente durante el fin de semana con Pablo Mendizábal, uno de los hijos de de doña Lilia, y eh pues sí, de alguna manera doña Lilia eh te digo, mostraba mostraba eh pues que ya se estaba como que dejando ir, ¿No? Porque ya no quería comer y lo que Pablo el domingo le había dicho es que eh doña Lilia viviría siempre y cuando ella lo quisiera, ¿No? Básicamente. Entonces, eh pues bueno, eso fue lo que lo que comentaba ayer Laura, eh por supuesto que hubo hubo muchas reacciones, tenía, doña Lilia tenía ochenta y dos años, fíjate, eh el próximo veintidós de septiembre, ella hubiera cumplido ochenta y tres, y pues yo siempre la vi entera, la vi fuerte, Gabo, polémica, muy polémica, muy entrona a la hora de las declaraciones. Sí, sí, sí. Recordarás tú. Ah, yo la amaba, ¿Sabes? Porque cuando pasó todo lo de la banda, era de las mujeres que nunca se quedaba callada, amaba sus ojos con los que literalmente te comunicaba su enojo de las cosas que no le parecían, y era una mujer bastante auténtica, Juelito. Sí, muy fuerte, eh, muy interesante, muy culta también, una mujer que se leía todos los periódicos de la mañana, pero que también veía cine, pero que también veía Netflix, pero que también veía la novela, y tú dices, bueno, a esa señora, ¿a qué va a le da tiempo de hacer tanto? Porque de verdad, ella siempre tenía una respuesta para, para todo, eh, varios pleitos tuvo, recuerdo ahora, con Cintia Clipo, ¿te acuerdas? Hace unos tres años. Claro. Ella estuvo ahí cuando se se filtran unos audios donde Cintia le le la señalaba como corrupta, ¿No? Y entonces, por supuesto, que que Liliano se queda callada, y también le responde, luego se pelea con Jesús Ochoa, el actual secretario de la de la ANDA, eh, el periodo de de Lilia Aragón como secretaria general de la Asociación Nacional de Actores, también fue muy polémico, porque, pues, recibió diversas acusaciones, eh, pero nunca le pudieron demostrar algo como tal, ¿No? Entonces, era un relajo total en las las asambleas generales, perdón, en tiempos de doña Lilia Aragón, la verdad es que se ponían muy sabrosas, y y había mucha nota ahí siempre, eh, me acuerdo, me acuerdo mucho de eso. Eh, nos dice el ingeniero Gabo, que tenemos ya las declaraciones de Laura Zapata, así que si te parece, vamos a eso, te late. Me parece perfecto, y perverso, escuchemos a la tía Laura Zapata. Una mujer brillante, inteligente, culta, preparada, de una sola línea, al pan pan y al vino vino, una gran compañera, cariñosa, protectora, amorosa, eh, mi queridísima amiga Lilia Aragón. Así es, tú, tú sabías que estaba en el hospital. Sí, yo sabía, yo hablé ayer con su hijo. Ya. Yo ayer hablé con Pablo, y pues me dijo que que dependía de que si ella quería seguir viviendo o no. Había estado apartada, retirada, por un problema personal que tuvo fuerte hace exactamente como un año. Sí. Y yo creo que está, estaba haciendo su viaje interior para volar como voló el día de hoy. Una también, una mujer también muy odiada, Juelito. Gabón. Recordarán que la señora siempre, por ser muy honesta, por decir lo que pensaba, se metía en muchas controversias. Adelante, Rafa. Sí, lo que me parece es que era una mujer de una personalidad muy fuerte, muy clara. A mí me fascinaba su personalidad. Yo la amo. Mucha presencia. Alguna vez cenamos, cuando ella era secretaria general de la ANDA, Magda Rodríguez, que era muy amiga de ella, concertó la cita y cenamos con ella y uno de sus hijos. Sí, ella era una apasionada de la política. De hecho, ella tuvo. Sí, sí. Fue María, esposa de de Guillermo Mendizábal, que fue uno de los grandes editores del siglo pasado, que a partir de los setentas, ochentas, difundió muchísimo todo lo que es esta literatura de izquierda, con un gran caricaturista legendario, como lo era Ríos, e impulsaban todas las ideas izquierdistas, que ahora es un poco lo que hay en el gobierno que tenemos actualmente. Tuvo una revista que fue un cañonazo, que hablaba de cuestiones extraterrestres, que era duda, y él tuvo, entre otras cosas, los agachados, los supermachos, que a mi papá le fascinaba, y ella siempre tuvo esa cuestión de que le gustaba la política, era amiga, ella me lo comentó, del Bester Gordillo, y por eso le gustaba la cuestión, fue creo que diputada, no lo recuerdo. Sí, diputada, claro. Fue diputada, y la verdad es que esa noche fue fascinante, le encantaba el coñac, y platicamos muchísimo, muy largas horas, y qué lástima, qué pena que ella falleció, yo no sé de su trayectoria como secretaria general, la verdad es que no puedo juzgarla, pero bueno, qué lamentable, porque era una gran actriz, Gabo, dijo él. Sí, totalmente. Perdón, Gabo, ayer buscando en los archivos me encontré con un video que subió hace tiempo Porfirio Muñoz Ledo, y era de un encuentro que tuvo justamente con Lili Aragón, me llamaba la atención el gusto que sentían los dos por ese encuentro, ¿no? Y sí, muy polémica, la primera mujer que es secretaria general de la ANDA, y decía ella que eso no se lo perdonaban, que solamente por ser mujer, pues ya ella había sido merecedora de n cantidad de cuestionamientos, a ella le sucedió precisamente, le sucede Silvia Pinal en el puesto de la secretaría general, Rafa, en la ANDA. Bueno, el aval de Porfirio Muñoz Ledo a mí en lo personal no me parece que sea muy significativo, hasta me parece vergonzoso, pero bueno, sí, ella tuvo su forma de manejar la secretaría general de la ANDA. Pista de corazón, por cierto, ¿eh? Dile Aragón. No sé si a ella fue a la que se le subió con un bate, Evangelina Elizondo, siempre ha habido problemas, digo, en la ANDA lo único que hacen es pelearse y tener el sindicato quebrado, son pésimos administradores, los actores y actrices lamentablemente no han tenido la inteligencia para tener una administración de gente profesional que sepa hacerlo y siempre están peleándose porque no les alcanza para nada. Y Lilia, pues, estuvo ahí en el centro de la artillería, ¿no? Y sí, creo que es una mujer que tenía sus convicciones, que tenía su personalidad y vivió, digo, lo que yo esa noche percibía es que le fascinaba vivir, le encantaba la vida y la gozaba plenamente. Y le encantaba el alcohol, la verdad. Bueno, esa noche tomamos coñac, pero no sé si le encantaba, digo, a todo el mundo. Hace un par de años todavía tuve oportunidad de tomarme un tequila con doña Lilia en un evento, fíjense, ahí estuvimos platicando un buen rato y esa fue la última vez que nos vimos, por cierto. Juelita, ya se está yendo toda tu camada de amigas, ¿eh? Me das miedo, güey. Pues lo dices de broma, pero ¿saben qué? Es real. Me pesa mucho cada que se muere una de estas grandes actrices porque es, pues, es el grupo que cuando yo llego a reportear, digamos que me arropa, ¿no? Y mira, se están yendo poquito a poco. Y es que crecer duele, crecer duele. Ya lo que yo decía al principio del programa, lo de Juan Pablo Medina, que lo hemos visto con papeles de un gran arrojo, atrevidísimos, como un invencible de la escena, ahora lo vemos doblegado, ¿no? Y muy cerca de la muerte, como vemos a muchos otros. Entonces es cuando te regresas y dices, ah, caray, pues la vida no es tan simple como Acapulco Short y el reventón. Y es cuando te empiezan a caer veintes, güey. Diría una canción de Manuel, pensé que la vida caminaba sola, ¿no? Pues sí, no me la sé, pero sí, así es. Así es. Como John Lennon decía, nadie me dijo que la vida era así. Claro. Oigan, y bueno, pues ya se está justamente, pues ayer se presentó el estreno de mirada de mujer en la señal de Amas en Azteca, sé que les fue muy bien y me da mucho gusto porque creo que esta novela fue de los grandes aciertos de Pigmen y Barra con Azteca cuando pues Argos trabajaba de la mano de los velondramas de Azteca. Sé que les fue muy bien en cuestión de números en esta programación. Ayer me encontré a alguien de Amas en la noche que fui a Azteca y me decían pues que estaban muy contentos por ello. Hablando de Amas, ¿se va arriba a la tarde? Ayer lo platicábamos, es lo que escuché, más bien leí en la columna de Alex Caffey. A ver, le voy a preguntar a Omar Zámano de una manera directa y ahorita... Directamente. Gabo y Joel, especialmente tú, Joel, que eres el experto de telenovelas. De hecho, la primera portada de alguna revista que tuve yo fue Mirada de Mujer. Traté con el Pigmen y Barra, que fue muy gentil en aquella ocasión conmigo. Sí. Y yo siento que Mirada de Mujer de alguna manera entró en el letargo que tenía Televisa en aquel. Entonces, si quieres, ahorita volviendo lo comentamos, ¿no? Correcto. Perfecto. Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Gracias por seguir con nosotros. ¿Cómo nos habían pedido que habláramos de Mirada de Mujer? Qué bueno que tocaron el tema, compañeros, porque a pesar de que se va a transmitir y se está transmitiendo ya, de hecho, por el canal Amas, que es un canal más pequeño, ha generado muchos comentarios, mucho contenido en redes, porque es una repetición que la gente esperaba ver en el canal principal, en Azteca 1, por lo que significó, obviamente, en la historia de las telenovelas, Rafael. Bueno, pero es un mérito tenerlo en este canal, porque, digo, estamos viendo cómo el canal 9, por ejemplo, se la pasa vendiendo licuadoras y fajas para bajar de peso. Yo creo que está bien que la hayan metido en este canal, porque están promoviendo el canal Amas, y es un activo que ellos tienen ahora. El tratamiento de esta historia, yo le comentaba a Joel, que él es el experto como tú, Flor. Si uno de los grandes secretos para su éxito fue que entró en medio del letargo que quizás tenía Televisa en ese entonces, con historias un poquito, con un tratamiento más anticuado. ¿Qué opinan? Sí, o sea, el clásico melodrama, el clásico melodrama que le sigue funcionando. Pero sí vieron Mirada de Mujer, porque ya. Claro. Sí, claro. Una novela. ¿Cuántos años ya tendrá? Como veintitantos. Eso fue en el noventa y siete. Si la memoria no me falla, noventa y siete. Más o menos, sí, sí, exactamente. Más de veinte. Pero ¿por qué no habríamos de haberla visto, Gabo? Porque si no la puedes ver en Amazon. Yo la estoy viendo en Amazon, por ejemplo. Pero tú no la viste en su momento. Es que no había nacido, Flor. No, pero sí me acuerdo del tema y me acuerdo que era un éxito. O sea, porque la escuchaba en su momento, ¿no? El tema musical. Pero, por ejemplo, ahorita en Amazon sé que les está yendo muy bien y la gente que no ve televisión, pues en Amazon también está y está súper padre porque la puedes ver de acuerdo al día que tú quieras. Que, por cierto, hablando de Amazon, me acaba de comentar el productor Omar Zámano de Arriba a la Tarde, que en efecto el programa sale del aire, como lo planteó Caffi, pero me da detalles de que no se van por mal rating. De hecho, se superó la mueta que podían. Solo terminó el contrato con su casa productora que está relacionada con Azteca y hay que renegociar porque recuerden que lo que hacen es como estos programas son realizados como con una casa productora independiente que tiene un contrato con Azteca y tienen que, pues, reajustarse, ¿no? Cuando se termine el contrato. Salen el 17 de septiembre y tentativamente van a regresar después de que termine la primera temporada del programa que los va a sustituir. No van a pasarse Azteca 1 como está el Rum Rum. Este, no, 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 no para nada, pero lo que sí es un hecho es que el rating de ellos no fue tan malo, les fue bien y van a regresar, yo creo que como unos cinco meses. Yo creo que todo lo contrario, les iba bastante bien, ¿no? O sea, realmente creo que ha sido de los proyectos más afortunados de Amás. Qué bueno que se aclara que es por una cuestión contractual, ¿no? Claro, claro, claro. Pero bueno, volviendo a Mirada de Mujer, ¿en qué año tú naciste, Gabriel? Ocho, ocho. En el ochenta y ocho, o sea, tenías siete, nueve años. No, pues no, no te tocó. Yo me acuerdo. ¿Tú tampoco la viste entonces? No, yo sí la vi. Pero tú no la veías, cuelito. He sido muy novelero. ¿Pero desde chiquito? Sí, claro, no, mi primera novela fue la primera repetición de Amor en Silencio, yo tenía como cuatro años y ya andaba yo romanceando con Marisela. No, Wuelito, ¿tú querías ser actor más bien? No, pero me gustaba mucho, siempre me ha gustado mucho el género. Eso sí. No, noventa y siete. Fíjense que yo trabajaba en ese entonces en la revista Teleguía, Rafael. Trabajaba de reportera en Teleguía y por supuesto que todavía no estaba identificada con Televisa como años después, entonces por supuesto que la veíamos y además fue un fenómeno. Yo me acuerdo que como como reporteros en el medio periodístico lo mirábamos como todo un fenómeno porque aquello fue una locura y además muy bien hecho desde entonces. Y tú ves el mirada de mujer, te sigue pareciendo actual. No sé si te parece a ti, Gabriel, porque está muy bien hecha esa novela, ¿no? Sobre todo los diálogos. Obviamente la dirección de cámara ya se ve un poco viejita, muy viejita, yo diría. Normal, normal. Pero no como ahorita que el la calidad con la que se graba y este rollo cinematográfico, pues no, ¿verdad? Pero sí se ve un poquito viejita. Sin embargo, creo que la historia es muy buena y las actuaciones, por ejemplo, de Angélica Aragón, maestrasa de la actuación, ¿no? Y y y el señor Fernando Luján también era un crack. Bueno, Ari Telch, qué hermoso era Ari Telch. Yo lo veo en Amazon y digo, ¿qué le pasó al señor? Porque era era hermosísimo, ¿no? Que él siempre ha sido como este planeta de los hombres peludos, 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 no me quiero imaginar su espalda, pero es es un oso, literalmente Ari Telch. Pero sigue siendo muy guapo, ¿eh? En su madurez. No, claro. Sigue siendo un hombre muy guapo, pero en aquel entonces, pues, era la locura. Lo que le tocó. La verdad era un galoán padre. Lo que se comió Ninel, ¿no? Porque esos eran los tiempos de Ninel, claro. ¿Por qué piensas en esas cosas, Gabriel? Yo ya empiezo a pensar que eres un caso perdido para mí. Ya no puedo más contigo. Ya no puedo más contigo. Pero es que lo que se comió Ninel en ese entonces es cuando Ninel se enamora de Ari Telch. Ahora, ya se pusieron a pensar qué hubiera sido de la vida de Ninel Conde si establece un matrimonio estable con Ari Telch. Hubiera sido otra su vida, completamente diferente. Hubiera terminado un poco con problemas de trastornos de bipolaridad, porque recuerda que Ari Telch también tuvo este trastorno tratado. Pero yo también lo pensé, perdón. Lo pensé también. Creo que la prefiero así. Te estás enfermando. Para la pastorela hay que decir al padre José de Jesús Aguilar que ya tenemos a Scrooge. Bueno, pero hablando de novelas, ¿tú traías más notas de novelas, Joel? Sí, tenemos rapidísimo el anuncio de la producción de Nicandro Díaz, El amor cambia de piel, que pues se integra Chantal Andere a las grabaciones. Ella está con temas de lecturas ya desde ayer. Ayer estuvo compartiendo, según me cuentan ahí en Televisa, con Luis Felipe Tobar, que hace tiempo pues habíamos dicho que él se integraba a esta novela. Bueno, pues también ahí está Chantal Andere ya y la semana pasada no lo comentamos en este espacio, pero también anunciaban el ingreso de Sergio Sendel a esta historia. Así que pues poquito a poco se está formando pues el elenco de esta nueva producción. Y pues bueno, también les platico otra cosa para seguirnos con novelas, mi querida Flor. Una estrategia de canante de novelas que me parece un poco rara, pero bien interesante. Y es que me cuentan que pues están en este momento terminando la restauración de Gutierritos. Ajá. Que es una novela de 1962 porque planean transmitirla más o menos por ahí del mes de septiembre, planean que empiece la transmisión. Y me parece bien interesante porque la tendencia del canal de novelas es que algunos clásicos que han presentado, clásicos más o menos de la década de los ochentas, pues les ha ido muy bien. A la gente le está gustando tener en pantalla a estas historias, pues que ya tienen al menos 40 o 35 años de antigüedad. Y bueno, pues están arriesgando, ¿no? Con con el tema de Gutierritos, que es una novela que el próximo año cumplirá la edición que van a presentar cumplirá 50 años porque la la primera edición fue en el 58, pero acuérdate que en aquel tiempo pues no había no había tape, no había cintas para para dejar grabados los archivos, así que tuvieron que rehacerla por ahí del 61, 62, y es justamente la edición que van a presentar. Y me cuentan que están trabajando mucho en el proceso de restauración, Rafa. Sí, pero en ese entonces tampoco existía el movimiento feminista. Claro. Para nada. Entonces va a ser muy interesante verlo desde ese punto de vista, ¿no? La historia. Sí, estamos hablando de la villanona, María Teresa Rivas, que daba vida a Rosa, me parece. Y bueno, pues se traía a Gutierritos en la cuerda, ¿no? Todo el tiempo. Y yo recuerdo las escenas de don Rafael Banquels pues llorando porque realmente su mujer se empoderaba y mucho más allá, ¿no? Como que se pasaba del empoderamiento. Oye, Joel, ahora sí diste una nota retro, retro. Era para el jueves, discúlpame. Sí, claro. Ahora sí que Gutierritos ni Rafael, que es el más longevo de este programa en martes. La vio porque pues estabas recién. Creo que sí la llegué a ver. ¿De qué año fue? No, del sesenta y dos. Sesenta y dos. Yo tenía cinco años y mi tía Marga me hacía mi chocolate express vitaminado de Cachiluna. Ay. Tía Marga López. Yo que te estoy haciendo, pero ahora a los cinco años no ves Gutierritos. O sea, yo no, yo sé que Gutierritos. Yo creo que sí lo veía. Todos los niños ven telenovelas. Pero es un clásico del melodrama en nuestro país y en América Latina, pero yo no, nunca he visto un solo capítulo de Gutierritos. O sea, yo he visto fotografías, algunas escenas de don Rafael Banquels, pero yo no podría darles el argumento de la historia, ¿no? O sea, realmente ni se me antoja, Joel. Bueno, creo que él es un, creo que él es un Godínez muy cumplido y pues que le va bien en la oficina y un día y cada vez llega a la casa. Es terrible con la esposa, que es una fiera y no sé si ahí de pronto se enamora de alguien en la chamba. La verdad ya no lo sé, pero lo pueden buscar en internet. Y el mejor amigo de Gutierritos era Mauricio Garcés. Mauricio Garcés, claro, que le daban malos consejos, ¿no? Bueno, vamos a la pausa, regresamos a la recta final. ¿Quién sabe si tuvo que ver con la comadre Mauricio Garcés? Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, gracias a toda la gente que amablemente nos escribe todos los días y nos manda a preguntar y nos manda mensajes, gracias de verdad. Mire, por ejemplo, aquí me dice, déjenme leerles este mensaje, Jonathan, que nos escribe frecuentemente, dice que ayer fue tan la tendencia del estreno de Mirada de Mujer que hasta el señor Salinas publicó en Twitter si la querían ver en Azteca 1, así como otras repeticiones, entre ellas nada personal. Es que la gente se movió durísimo en redes, juez. Sí, lo comentábamos en este espacio la semana pasada con Bárbara, que justamente pues la propia comunidad hizo una campaña para que programaran Mirada de Mujer en Azteca 1 con varias semanas de anticipación, ¿no? Entonces sí fue importante y pues no sé, en una de esas a lo mejor, Flor, si ya el señor Salinas preguntó, pues debe ser por algo. Sí, pues al ver el interés de la gente, ¿no? También es que quiero leer este mensaje. Irina Ulises estaba enojada, dice que qué lamentable que Gabriel dude y desestime de las cifras y del potencial de las víctimas del Consejo MX y del 911. Yo lo que creo, Irina, que nos escribe muy amablemente, es que Gabriel forma parte de una nueva generación que está totalmente involucrada con plataformas digitales, ¿no? Y de pronto a estas nuevas generaciones les cuesta trabajo entender que todavía hay un grueso de la población que se maneja y se comunica de otra manera. Y por eso es que las telenovelas en Televisa normalmente, y desde hace muchos años, son telenovelas con causa, porque están buscando ayudar a ese público que está en casa y que no tiene forma de expresar los problemas que están viviendo, Joel. Claro, claro. Pues el Consejo Ciudadano y la propia presidenta de Fundación Televisa, pues comentaban que las campañas se han sido exitosas, que ellos han tenido casos de éxito con las campañas que emprendieron con vencer el miedo y vencer el desamor. Y bueno, que justamente por eso es que ahora se animaron a hacer esta nueva campaña. Y qué bueno, la verdad, porque existe mucho bullying a través de redes sociales y qué bueno que lo están trabajando de esa manera. Nos preguntan si tenemos audiencias. No, ¿verdad, Joel? El día de hoy no tenemos audiencias que compartirles a todos ustedes que tanto amamos. Pero bueno, leía en las audiencias que publicaste en tus redes cómo la cobertura de Azteca ha funcionado mucho en todo lo que tiene que ver con Japón y la justa deportiva. Sí, sí. Y también el fin de semana, por ejemplo, Flor, en la cuestión del fútbol, pues en Azteca 7 estamos hablando de 3.4 millones de espectadores contra 2.952.000 del Canal 5, ¿no? A eso de las 8 de la noche. Y evidentemente, pues, me llamó la atención que a pesar de estas audiencias tan grandes, Survivor se mantiene con su público fiel. 1.4 millones de espectadores, fíjate. Es que hoy en la mañana, Mario Maldonado, que es uno de los periodistas de finanzas más notables de la actualidad, publicó que la estrategia de TV Azteca en Olimpiadas, es lo que él publica, estaba orientada a un público masculino y familiar, pero mucho para hombres. Televisa es más familiar e imágenes un poco híbrido, no más combinado. Entonces, el público que está viendo el fútbol, pues, muchas no son mujeres, ¿no? Y las mujeres, aquí en la casa al menos, les estaba encantando ver la idea de Survivor, ¿no? Y la familia en general. Survivor es un programazo. La verdad es que esta segunda edición les quedó redonda y ya tiene un público cautivo, Joelito, que no necesariamente es el público que ve fútbol o que goza de los deportes. Ahora hay un público nocturno, ¿eh? Viendo todo lo que está sucediendo allá en Japón. Además, algo muy frustrante es que México siempre pierde. O sea, siempre pierde por penales o porque el árbitro, lo que sea, pero siempre pierde. Digo, toda mi vida me la he pasado esperando a que México sea un buen contendiente de fútbol y la verdad es que nunca lo ha sido. A veces despunto un poquito más, pero siempre terminamos perdiendo, ¿no? Con la cara al sol, pero perdimos. Ay, no seas negativo, no seas así. Algún día lo lograremos porque eres muy negativo. Tú siempre me dices que sea positiva, algún día lo lograremos. Pero bueno, no nos ha ido bien en esta ocasión, ¿no? La verdad. Sí. No nos ha ido bien. Este año particularmente ha sido complicado para nuestro país, ¿no? En términos deportivos. Y hoy que encendía la radio y escuchaba a los diferentes matutinos en la mañana que vengo a Tebástica, que vengo muy temprano, a las seis de la mañana, pues todos sabrían con la misma noticia, ¿no? De que no había sido una buena jornada para México, no habíamos tenido medallas, nos quedamos en el llamerito, Rommel quedó en el sexto, que había muchas esperanzas, perdimos el fútbol, nuestra gimnasta que quedó en cuarto, pero hay dos maneras de verlo, ¿no? O pensar que no nos fue bien y que estamos tristes y que queremos llorar, o pensar que esos mexicanos que están ahí, pues la verdad muchos de ellos lo hacen por méritos propios, ¿no? Lo hacen con un esfuerzo personal importantísimo, más en tiempos de pandemia, donde había instalaciones cerradas, donde no había entrenamientos presenciales, donde había confinamiento. Entonces yo creo que de por sí México, como bien dice Rafael, o sea, la voz de la experiencia habla, nunca hemos sido muy afortunados en las justas deportivas. Pero además, en tiempos de pandemia todo se complicó. Entonces creo que el esfuerzo de todos ellos, en lugar de pensar que estamos tristes, pensemos que finalmente lo lograron, ¿no? Y están allá. A principios de semana, Pablo Carrillo escribió en Excelsior la historia de un nadador mexicano que está actualmente en Japón, y cómo este nadador mexicano desde ahí, desde la vía olímpica en Japón, narró cómo él tuvo que financiar su preparación para llegar a estos Juegos Deportivos, porque la federación de natación que tiene que ver por ellos, pues él señala que está llena de corrupción, que la gente encargada de ver por ellos ha hecho una fortuna, y ellos han sido realmente, los han dejado huérfanos en lo que es su preparación para estos eventos deportivos, ¿no? Y es la historia de México, siempre los vivales que abusan, y la gente que prepara, que se esfuerza, pues no puede conseguir sus metas, Flor. Efectivamente. Oigan, le quiero mandar un saludo a Dani Obregón, dio positivo en COVID, nos da las noticias todas las mañanas en TV Azteca, y pues ahora le tocó a Dani, en esto que hemos estado hablando todos los días, le tocó dar positivo ayer, ayer se lo informaron, Joelito. Bueno, pues un abrazo y el mensaje, que no nos cansamos de dar flor, hay que seguirse cuidando, no hay que bajar la guardia, de veras. Sí, básicamente es eso, porque todos estamos expuestos. Ayer te dije, ¿qué te saliste a tomar un cafecito? Es una foto de hace como dos o tres meses, de una de mis salidas a citas médicas, que por cierto mañana me toca otra más, y esa tarde me bajé de ahí, de la zona de Palmas, bajé a Polanco, y pues como no había gente en la cafetería, pues pasé, ¿verdad? Bueno, que veamos esta información de una manera solidaria, ¿no? Ayer también por la tarde Alicia Machado subió una prueba, justamente COVID, en donde ella daba negativo, pues para que la gente deje de molestarla, para que la gente deje de atacarla en redes sociales, de si está o no está infectada, por los positivos que hubo en Masterchef y demás. Entonces, ella explicaba de una forma muy sentida y me conmovió realmente el hecho. Bueno, aquí está la prueba, ¿no? Dejen ya de acosarme, dejen de molestarme. Soy como muchas otras madres solas de familia, que salen a la calle a buscar proyectos, a buscar trabajo, a buscar el sustento de mi hija, de mi familia, a recuperar un poco la economía perdida en todo este tiempo de pandemia. Y sí, y sí reconoció Alicia que está bastante baja de defensas, que tiene ahí un problema de gripe fuerte, pero que no está enferma y que ahí está su prueba, y que la dejen trabajar, ¿no? Que la dejen seguir moviéndose en una etapa de muchos problemas económicos para todos, no solo para famosos o no famosos, o sea, todos tenemos problemas. Y el mensaje de Alicia en ese sentido era muy contundente, Rafael. Sí, sí, yo creo que a veces las redes sociales son demasiado injustas y me parece que fue un mensaje precioso el que comunicó, ¿no? Una mujer o un hombre que sale a luchar por un poco de pan, de dinero para su familia, yo creo que no tiene nada de condenable, Flos. No, en absoluto. Y bueno, la verdad es que la semana pasada Rafael estaba fascinado con Alicia Machado en la conducción de Quiero Cantar, Joel. Yo ya no sabía cómo contener a este hombre. Le dije, estamos de vacaciones, no puedes estar viendo a Alicia Machado, le decía yo. A mí me llama la atención, Flora, el caso de Alicia, cómo ella ha tenido que ir aprendiendo a manejar las redes, ¿no? Y esos momentos que pudieran parecer de crisis, ella poco a poco le da la vuelta y sabe cómo, de alguna manera, pues, no sé si reducir el tema de los ataques, ¿no? Pero sí sabe darle la cara al tema. Claro. De plano tuvo que compartir una foto acostada en una cama y decir, para todos mis haters que constantemente me difaman y desean lo peor, les dedico esta foto, ¿no? Sí, sí estoy enferma, sí estoy en cama, pero estoy en cama por una gripe y una baja de defensas tremenda. Y luego viene toda la explicación donde dice que tiene la presión de sacar adelante a su familia, a su hija, como todos, de tratar de recuperarse de la pandemia. Exacto. Entonces dice, para todos los que se alegran y me desean el mal, estoy finalmente enferma, pero voy a estar bien por mí, por mi hija y por quienes me aprecian. Este es el bullying cibernético que están tratando de atacar en vencer el pasado. Este es el bullying cibernético, ¿no? De gente que quiere trabajar, que está saliendo a luchar y que está tratando de salir adelante y que lo único que encuentra es odio en redes. Menos odio y más amor. Pero ya nos vamos. Gracias, Joelito. Buena tarde a todos. Gracias, Rafael. Un abrazo. Un placer estar con ustedes. Gracias a Iván en la cabina. Se quedan con el padre José de Jesús Aguilar. Muy buenas tardes. Mañana regresamos a Fórmula Espectacular. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.